Silenciosa noche Saca de su bolsillo unos papeles sucios Son los cuatro evangelios en imprenta antigua y rara Me habla de Jesucristo, de Fausto y Margarita De todo aquello oculto por la luz del sol Me dice el alquimista que somos catedrales Que nuestro cuerpo es tierra Fuegos son las estrellas, el agua, el lago azul Fuegos son tus colores, el agua, tus temores Música Pasaron con fusiles, ni se dieron cuenta Yo le comentaba como tanta violencia Y él dijo que nada, nada podría ser Así como si nada, nada iba a suceder Cuando el hombre se encuentra de lleno con su ser Todo parece un sueño, toda la maravilla que jueves Fuegos son las estrellas, el agua, el lago azul Fuegos son tus colores, el agua, el lago azul Fuegos son tus colores, el agua, tus temores Fuegos son las estrellas, el agua, el lago azul Silenciosa noche, noche de madrugada Silenciosa noche, noche de madrugada Gracias.